qué tal cómo estamos yo soy marco te dan de hoy y hoy vamos a preparar un tiradito de atún los ingredientes van a ser van a aparecer aquí a un lado y se los voy mencionando ahorita al final de tomo se los menciono de nuevo un medallón de atún fresco cebolla chile serrano unas combinaciones de salsas negras y aguacate nada más nos vamos bueno primero que nada empezamos remanando el el atún en pequeñas láminas es importante que el atún se encuentre congelado porque es más fácil de manejar son más o menos calcula las láminas que van a llevar el plato para que tampoco desprezcan atún o armen dos platos otro va a ser poquitas láminas va a ser como medio medallón nada más ok y seguimos cortando se fijan son láminas delgadas a lo mejor con la corte de la cámara se me asegura que todos son delgaditas las láminas que estamos manejando listo emplatamos empezamos a emplatar colocamos todas las láminas de atún en el plato al tratar que se mire bonito a mí nunca me cambio en todos los platos pero se quedan deliciosos entonces ponemos todo el atún que rebanamos aquí en el plato lo acomodamos que sea más o menos simétrico listo una más y ya quedó ya quedó nuestro atún en el plato ahora seguir con el siguiente elemento que es la cebolla morada esparcimos arriba del atún que más o menos queda uniforme la cebollita morada arriba del atún así ya un poquito más y listo ya quedó ahora seguimos con el chile serrano 2 por 1 por tirita que sea bonito no pique el chile serrano no tenga el miedo es parte de nuestra cultura mexicana que tenga picor la comida lo acomodamos ya quedan poquitos este era más largo le ponemos 3 ahí va este platillo es primo hermano del ceviche de atún nomás que no lleva tanta verdura como un ceviche hay que ponerle chile ahora más mexicano que el aguacate no hay vamos a ponerle aguacate ven que bonito aguacate nos quedó mira nomás chula de aguacate ponerle una rabanadita de aguacate por por lámina sin miedo no saben que rico se explique y es nutritivo de los pocos nutritivos que que puedo cocinar esto sí es nutritivo aquí para mariscos yo me surto en la fichería búsquenos por internet son muy buenos tienen buena calidad buenos precios y son muy accesibles en todo ahí me preguntan por mi amigo juan carlos ok ya me lo terminamos ya es el último aguacate y ahora aceite de oliva poquito aceite de oliva encima eso le va a resaltar los sabores y va a dar otro sabor más mediterráneo a esto si unas gotitas nada más así rico sin miedo no pasa nada con el aceite de oliva todo nada más que bonito y por último tapamos al aceite de oliva claro está y por último una combinación de salsas negras esa combinación de salsas negras lleva soya salsa magui inglesa yo le pongo jengibre y le exprimo un limón ok estamos bañando nuestro quincito en salsas negras y con eso listo ya quedó nuestro atún aquí está la presentación miren qué hermoso quedó y por favor den like al vídeo suscríbanse al canal y activen la campanita para más vídeos esperen más vídeos próximamente de nosotros gracias gracias